Deje, 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 vamos a hacer una charla privada, espérenos. ¡Claro que sí, hijos! ¡No, ahora me quieren a mí también! ¡Ya nos dicen hijos de Venus! ¡Ándale por traer a estas personas raras! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video mío! ¡Cámbale, Nub! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amigas, hoy vamos a estar consiguiendo unos papás a Nubsy. Sí, Nubsy, no sabías eso, pero te tengo esta sorpresa del mundo mundial. Te voy a conseguir unos papás porque no está tu mamá nunca en tu casa. Pero yo ya tengo mamá, no me hace falta otra. Mira, yo no creo que tu mamá se enoje si tienes otra mamá y otro papá. Yo digo que sí se puede sentir mal, bebé Nub. Mira, ella tiene aquí. Aquí, mira, a ver. Aquí tiene su ropa. Uy, pues vamos a tener que campear de ropa. Hay que tener que quitar esto. Tenemos que quitar esto de aquí. Porque tus nuevos papás no les va a gustar esto, Nubsy. Adivina quién va a ser tu nuevo papá y tu nueva mamá. ¿Quién? A ver. Dame pistas. Tengo varias opciones. Puede ser tu papá Woody y su novia. No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama... Pupi. Tenemos también a Freddy y a Chica. Oh, tenemos a Sonic y a Amy. ¿A quién quieres? No, Woody me da miedo. ¿Por qué es un juguete? No, 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 no. Pero es un juguete bueno. Te puede tratar bien. Te puede enseñar a decir... ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! Me puede prestar un caballo. Pero no, no me gusta. No. Ah, Freddy me da miedo. Freddy es un animatrónico. Es verdad. A mí también me da miedo. Entonces voy por Sonic y por Amy. Ok. No te tardes. No me tardo. Aparte voy a llegar rápido porque ellos son muy veloces. Espérame tantito. Cinco segundos. Yo siento que mi mamá se va a enojar porque Bebén ya se llevó su ropa. Yo siento que se va a enojar conmigo por dejar a Bebén que se llevara sus cosas. Y... Ay, están tocando. ¡Ay, qué rápido! ¡Nupsi! ¡Bienvenido! ¡A felicidades! ¡Aquí están tus nuevos papés! ¡Don't you kill me! ¡Guau! ¡Hola, papá! ¿Ella va a ser nuestra nueva hija? ¿Sí? Creo que no es un erizo. No se parece a mí. ¿Verdad? Está bonita. ¿Sí? Sí, está muy bonita. ¿Cómo te llamas, niña? Ya me llamo Nupsi. La Nupsi. Pues yo soy Sonic, el erizo. ¿Por qué mi papá es así de raro? Porque Sonic tiene que correr rápido. ¡Ay, tú no corres rápido! ¡Ay, me habla mi mamá! Eh, es que está nerviosa. Creo que está emocionada, Nupsi. Y aparte, ella no corre rápido. ¿Cómo le pregunta Chezo? No sabes que Amy, ella es poderosa. Ella es fuerte. Y tiene su martillo, su chipote chillón. ¡Ay, es que no la conozco! Preséntate. A ver, yo como su aflicción, Pebe Nup, les concedo que entren a su nueva cacha. Aquí pueden criar a su nueva hija. Oye, pero ¿no sería mejor que la lleváramos a nuestra casa en lugar de nosotros venir a la casa de nuestra hija? Creo que sería mejor, ¿no? No, porque aquí es mi casa y aquí son mis cosas. Y aparte, se tendría que mudar. Así es, se tendría que mudar con nosotros, Pebe Nup. No, me gusta eso. Les dije que aquí si querían una nueva hija. Aparte, Amy dijo que sí quería una hija. Así que tiene que ser aquí, ¿verdad, Amy? Sí, aquí. Porque aquí tienen a sus amigos. O sea, que nos vas... No, era al revés, Pebe Nup. O sea, cuando hablamos contigo, te dijimos que ella tenía que ir a nuestra casa, Pebe Nup. Mira, somos tres contra uno, así que te aguanta, Chani. Aquí vas a vivir ahora en adelante. Pero esta casa es muy pequeña. Mira, qué rápido la corro. Ni modo. Si quieren, hija, si tienen que aguantar. Ni modo. A ver, ¿el baño? Ni siquiera puedo entrar al baño. No me gusta este papá, Pebe Nup. No, es que tiene... No, a mí tampoco me gusta, ¿no? ¿Cómo? No, es muy raro. No, era. No, era. Corrí rápido al baño y volví y escuché que no... Creo que no te gustó como papá, ¿verdad? ¿Por qué no? No, puedes ir a correr ahí afuera. Allá afuera puedes ir a correr. Uh, ya se fue. Así gasta su... Chani, Chani, puedes enseñarnos... Bueno, puedes enseñarle a tu hija cómo ser una eriza. Si quieres tener una hija, Chani, tienes que primero enseñarle cómo ser eriza. Mira, primer paso para ser un erizo. Ser un erizo. ¿Eres un erizo? No, soy una niña. Bueno, te voy a enseñar a convertirte en erizo. Primer paso. Ponte así. No, me voy a ensuciar mi ropa. Pero es que los erizos nacen en cuatro patas. Mira, mira cómo le hace Bebe Nup. Es para practicar solamente, es para practicar. No, me voy a ensuciar mi ropa. A Nancy no le gusta eso porque ella cuida mucho su ropa, Chani. Tienes que enseñarle de otra forma. Entonces no quiere ser un erizo. Sí quiere, pero tienes que enseñarle de otra forma. Ok. Mira, ponte así. 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 Lista. Y ahora. Y ahora tienes que mover rápido tus piernas para aprender a correr. ¡No puedo! ¡Voy lento! Así se aprende. Tienes que ir lento primero. Ay, pero me duelen mis pompitas. No me gusta. No. Es que así se aprende a ser un erizo. No, no. Está muy feo ser erizo. ¿Estás segura que quieres a esta niña de hija? Yo sí. Es muy bonita y muy tierna. ¿Sí? Sí. Ella tiene razón. Mira, y aparte tengo esto. Yo tengo... Me lo robaron. ¡Ah, no! ¡Aquí está! Mira, mira. Yo tengo tus monedas. ¿Me la puedo quedar? No, es mía. Pero, ¿estás segura que es tuya? Sí, yo me las encontré ahí en la calle tiradas. Son mías. Pero son mías. Yo las estoy buscando. Son mías. ¡Ay, no! Me quiere robar este señor. Ya no lo quiero. No, pero... Se suponía que iba a ser tu papá. ¿Cómo que me quiere robar? No puede ser noob si tienes que hacerle caso a tu nuevo papá. Entrégale sus monedas. No, pero yo me las encontré. Son mías. No. No las encontramos porque se le perdieron. Pero ya sabemos de quién es. Es de Amy y de Chony. Así es, son nuestras. Mira, Amy dice que sí es cierto. Ash, le caso a tu mamá también. Pero no son mis papás. Mi mamá está de viaje. Yo no te quiero. No, 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 no. No se las dice a papá. No se las ve. De hecho, yo las tengo. No. Me las quedé todas. Mira, ella las tiene. Es muy mentira. Es que como que me canso de estar parado y necesito correr de repente. Así que si de repente me voy, no se asusten y voy a volver rápido, ¿eh? Ok. No te puedes ir mucho tiempo. Ahora qué va, muchachera. Amy te tiene que dar unos consejos de mamá. Mira, Amy, lo que pasa es que Noopsi no sabe que ella tiene que dormir temprano. Dile que algo porque siempre se duerme a las 3 de la M. Tienes que dormir temprano para crecer grande y fuerte. Como tu papá. Pero él no es mi papá. Y yo ya soy grande y fuerte. ¿A qué horas dijiste que se dormía, Bebe Noop? A las 3 a.m. siempre se duerme. ¿Cómo que a las 3? Porque a las 3 a.m. aparecen los malos. Y todos vienen a pelear. No, tú deberías de estar dormida. Eres una niña. No, yo voy a pelear. Estás pequeña aún. Con Bebe Noop vamos a pelear. Bebe Noop, ¿es cierto eso? Eh, ¿qué, qué, 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 qué es cierto? ¿Que no se duerme temprano para ir a pelear monstruos? ¿Que tú la invitas a pelear a las 3 a.m.? Efectivamente, somos unos vencedores de Creepypasta a las 3 a.m. Y somos poderosos. ¿Cómo? Sí, él siempre viene por mí. Para que vayamos a pelear. Entonces tú eres la mala influencia de nuestra hija. No. No lo soy, ya me voy. ¿Se puede ser? Bebe Noop. ¿Qué pasó? Eres mala influencia. Yo soy una buena influencia para Noopsy, ¿verdad, Noopsy? Sí, sí. Oye, Noopsy, ya no me gustan tus nuevos papás. Nadie, sí. Nos están saliendo. Me gusta que no estén nuestros papás. A mí me gusta que no estén nuestros papás en la cacha. Sí, es mejor, ya ves, te dije. Y tú me trajiste a tus papás rancios. Pero, Bebe Noop, tú fuiste el que nos trajo y nos invitó. A ver. ¿Por qué ahora ya no quieres? Última prueba. Última. A ver, les voy a preguntar algo. ¿Qué prefiere un Noop? ¿Qué prefiere? Porque nosotros somos Noop. Solo esta es la última pregunta para que ustedes se vayan o chequeden. Muy bien, Bebe Noop. ¿Un Noop prefiere la tierrita o prefiere la piedrita? ¿Quién quieres que responda primero? Sonic. Sonic. Ok. Yo creo que un Noop... ¿Prefiere los diamantes? Bueno, ¿tú prefieres los diamantes, Noopsy? Híjoles, es que seguro vio mi cofre y hizo trampa, Bebe Noop. Bueno, llevan un acierto. Vamos a convertirlo en tres aciertos. ¿Qué prefiere una Noop? ¿El pan o las galletas? Tiene que responder, Amy. Yo digo que prefieren las galletas. ¡No, poichas! ¡No, no, no, no! Están diciendo todo correcto. No, 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 espérenos, espérenos, espérenos. Creo que vamos a hacer sus papás. Deje, deje, vamos a hacer una charla privada, espérenos. ¡Claro que sí, hijos! ¡No, ahora me quieren a mí también! Ya nos dicen hijos, Bebe Noop. Ándele por traer a estas personas raras. Lech, tenemos una última pregunta a los dos. Siéntense, una pregunta que si se equivocan, no serán los papás. Y si son correctos, serán. ¿Ok? ¿Qué prefiere, Noopsie? A Bebe Noop, que tiene mucha tierrita. Y que la... Bueno, sí, que tiene mucha tierrita. O al pro, que tiene muchos diamantes. ¿Quién quiere que conteste? ¡Sonic, Sonic! Yo, muy bien. Yo digo, ¿qué prefiere a el pro? ¡No! ¿Cómo puedes pensar eso si está Bebe Noop aquí? Ya es hora de que se vayan. Ya no quiero ser su hija. Ya puedes irse a su casa. Bueno, igual ni quería hijos lentos. ¡Adiós, gracias! ¡Vámonos! ¡No, Bebe Noop! No vuelvas a ver que te extraña la casa. Ya no, Noopsie. Es que pensé que estabas muy chola cuando me iba y te dejaba solita. ¡No! Pero pobre, se puso triste. Ella sí quería ser tu mamá. Pero Sonic es feo. No me gusta de papá. Es verdad. A mí tampoco me gustó. Creo que necesitaba a alguien que fuera más rápido. Ya no traigas más gente extraña. Voy a ser popó. Ito. Sí. Gracias.